Buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de algo que para muchos ya está tan aceptado como es la evolución, pero que para algunos, y me incluyo en ellos, y supongo que ustedes también son parte del pensamiento que voy a compartir, no está para nada aceptado, explicado, ni fundamentado, valga la redundancia, ¿no? Y es la evolución. A ver, ¿cómo es posible, hagamos el siguiente planteo, que el humano hace, bueno, el humano, el simio, hace algunos cuantos millones de años, haya pasado tanto tiempo siendo la misma especie, evolucionando en lo mínimo, en la teoría, por supuesto, darwiniana, para que luego, en cuestión de mil años, se convierta en lo que conocemos o lo que nos enseñaron, que es el Homo Sapiens. Luego, por supuesto, estamos nosotros que seremos los Homo Sapiens Sapiens, la segunda evolución del hombre evolucionado e inteligente con conciencia, en teoría, por supuesto, no dejemos esto de lado y tengámoslo siempre en cuenta. En cuestión de, ¿de cuánto? De poquísimos años, me atrevería a decir 300 años, el hombre pasó de sostener ciertas costumbres, mundanas, costumbres, que iban, quizás, muchísimo más atrás de lo que hoy podríamos llegar a considerar como parte de los intereses del hombre moderno, para centrarse en otras cosas que van en contra de la evolución, como pueden ser las facturas, el día a día, el estrés que nos genera el trabajo, el vivir para alimentar un cuerpo, sin alimentar una mente o un espíritu. Pero volvamos mucho más atrás en el tiempo, vámonos a 10.000 años en el pasado, cuando el hombre recién salía de las cavernas, para en cuestión nuevamente de cientos de años, pocos cientos de años, hacer semejantes obras arquitectónicas como las que hoy todavía se sostienen en distintas partes del mundo. Y si hablamos de obras de arquitectura que podemos encontrar en todo el mundo, tenemos que hablar sin duda de las pirámides. ¿Por qué? Bueno, porque hay pirámides en Egipto, en Tailandia, en China, en Perú, en México y en tantos otros países. ¿Y qué hay con esto? Bueno, si no es ya de por sí llamativo el hecho de que hayan pirámides en tantos países, de tantas civilizaciones distintas que nunca estuvieron en contacto, más llamativo resulta que sean cuasi contemporáneas, que hayan sido construidas en tiempos que no distan los mil años, me atrevería a decir incluso 500. Pero bueno, eso ya es asunto para otro video. Sin embargo, vamos a quedarnos con las pirámides. ¿Y por qué construían pirámides las antiguas civilizaciones que poco tenían, que no eran tan inteligentes como nosotros, ni se regocijaban de lo que hoy nos regocijamos? No tenían las mismas ambiciones, pero sí contemplaban el poder, por supuesto, y también contemplaban cosas que corresponden a la metafísica y otras tantas ciencias que hoy llamamos ocultas, que hoy en día ya no importan. ¿Bien? ¿Qué son las pirámides? Las pirámides básicamente son almanaques, ¿bien? Superficialmente son almanaques, son arquitecturas astronómicas, o con fines astronómicos, alineadas perfectamente a las estrellas, y por lo tanto alineadas entre ellas. Agarren un mapa, entren a ese mapa redondo asqueroso que está en internet, y busquen y marquen un punto en todas las pirámides que hay en el mundo, y van a ver que están conectadas y que están alineadas perfectamente con las estrellas. Hago una tangente ahora para decirles que por ahí escuchan algunos ruidos de perros, o de gritos, o de cosas, porque estoy en la naturaleza, como siempre, grabando con el celular, pero grabando al fin y el mensaje es lo importante. Mientras escucho yo voy a estar más que satisfecho. Volvamos a las pirámides, por favor. ¿Bien? ¿Qué hay de raro además de esto con las pirámides? ¿O qué nos dicen las pirámides? Sin entrar en toda esta teoría que nos dice que son contenedores energéticos, y bueno, ya lo hablé en muchísimos videos, y lo leo en tantos otros creadores de contenido, así que no los voy a aburrir, y voy a ir directamente al ser humano partiendo desde las pirámides. ¿Cómo haría eso? Bueno, diciéndoles que el hombre, el ser humano, y ahora sí volviendo al principio con el video y conectándolo todo, es un ser astronómico. Es decir, es un ser que está en contacto con la astrología, que siempre los tuvo, y que mucho tiempo los llamaron brujos, magos, y bueno, hasta los han llegado a sacrificar por eso. ¿Bien? ¿Qué nos dice esto? Que el hombre, que el humano, viene de las estrellas, y que los animales, incluyendo al simio, vienen de la naturaleza, quizás, puede ser de la creación de Dios, puede ser del polvo mismo, del Big Bang, no importa eso, no es lo que vamos a discutir en este momento, sino que vamos a discutir la existencia del ser humano, y cómo éste se fue desarrollando, y por qué los monos no evolucionan como evolucionamos nosotros, habiendo pasado tanto tiempo. Porque nosotros, los seres humanos, somos seres intervenidos. Pongámonos un ejemplo un poco simpático, ¿no? Somos extraterrestres, estamos 5.000 o 10.000 años adelantados a lo que estamos hoy en nuestro tiempo, lo que conocemos, tenemos otra tecnología, alcanzamos los viajes interestelares, y conocemos un planeta, en Alpha Centauri, en donde ustedes quieran, en la galaxia de Andrómeda, donde ustedes se imaginen y se quieran posicionar. Vamos a ese planeta y vemos que hay bichitos andando, que hay monos golpeando piedras, capaz que ahí vemos el principio del perro, un pescado, che, muchachos, decimos nosotros que somos extraterrestres. Esta gente, bueno, esta gente, estos bichos no avanzan, no tienen ideales, no tienen un constructo, no tienen futuro, básicamente. Son seres fortuitos que aparecieron, que probablemente hayan pasado 2.000 años, porque vamos a saber identificarlos, o millones, y siguen en la misma. Tienen todo este planeta, tienen toda esta riqueza, y no la explotan. Entonces, ¿qué hacen estos seres, que obviamente son fetichistas, porque la experimentación es parte del ser humano, y sería parte, por supuesto, de este ser evolucionado, extraterrestre, o ya vemos lo que ustedes quieran? Bueno, agarran su gen, su genoma, se lo inyectan a dos monitos, a dos parejas que ven ahí, dicen, venimos en 3 millones de años, 3.000 años, para ellos por ahí no es nada, quién sabe. Vienen y se dan cuenta, de que esos monos, de que esos monitos, que antes golpeaban piedras, y eran brutos, ahora empezaron a construir, a construir cosas, a construir, ya no cuevas, sino establecimientos, descubrieron el fuego, descubrieron el martillo, las herramientas, y están haciendo una civilización, y de a poco están formando un lenguaje. Bueno, volvemos en 10.000 años, volvemos en 10.000 años, les explicamos algunas cosas, nos camuflamos entre ellos, muchachos, vayan por acá, por allá, por este lado, y bueno, pasan 10.000 años, ¿no? Bueno, 10.000 años, estamos nosotros, los humanos, y nos encontramos, con que hay tallados, en pirámides, en piedras, dioses, deidades, son perros altos, o son figuras cabezonas, y decimos, ¿qué es esto? Son las creencias, que tenían ante las personas, por la necesidad, de tener un dios, así creían que eran, bla, 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 consumían hongos, o lo que ustedes se imaginan. No, estas figuras, que están halladas ahí, quizás no sean deidades, sino, probablemente seamos, nosotros, que fuimos, creamos, a esa civilización, les entregamos nuestros genes, y ellos, evolucionaron, a partir, de nuestro gen, y nos, creyeron, o vieron como, figuras, o como deidades, como algo ancestral, algo que viene de más allá, desde arriba, en naves, como puede ser, el, el Vimana, en la cultura, hinduista, descripta en el Ramayana, o bueno, puede ser otra cosa, pero en realidad, son solo, seres, que evolucionaron, y que quizás, solo tenían ganas, de experimentar un poco, con, con nosotros, con esta gente, que se encontraron, en un planeta, que es muy útil, que es muy rico, que tiene todo, pero que su gente, idiota, bien, lo voy a decir de este modo, falta de ideas, entonces, esta es una teoría, plausible, que muchos, sostenemos, que muchos de ustedes, quizás, no hayan pensado, pero que tiene muchísimo sentido, el humano, pocas veces, atrevió a pensar más allá, fueron más veces, las que erró haciendo futurología, que las que estuvo cerca, de encontrar las respuestas, la verdad, o algo semejante a esto, bien, entonces, despertar es parte, en parte es aceptar, que distintas posibilidades, bien, despertar, o estar lúcido, es, abrir la mente, recibir todos los mensajes, no cuestionar, necesariamente, a las personas, que se están cuestionando algo, sino, cuestionar, a estos, miserables, que están en el poder, que son parte de la élite, y de la industria, y que nos vienen, a imponer, su orden, tratando, con todas sus herramientas, de estupidización, de que nosotros, no pensemos, en estas grandes verdades, o, grandes posibilidades, así que bien, hasta acá, el video, de hoy, no sé si es un podcast, no sé que vendría haciendo, muchachos, ya falta, cada vez más poco, cada vez más poco, falta cada vez menos, para que pueda, tener en mi computadora, para que me la entreguen, para que pueda hacer videos documentales, muchísimo más largos, y profesionalizarme, si llegaste hasta acá, voy a hablar un poco más, de mi situación, probablemente los aburra, pero hay gente que me sigue, hace bastante tiempo, y que quiere saber, qué pasa, que ya no subo videos, o subo videos, en pésima calidad, desactualizados, etcétera, bueno, lo que pasa, es básicamente eso, estoy, desabuceado, tuve ciertos, problemas, mentales, que tienen que ver, con vibrar bajo, hay afecciones mentales, que nos tocan a todos, eso no significa, que yo sea un pirado, aunque esté hablando, de todas estas cosas, significa, que tengo momentos, muy bajos, momentos medianos, y que todavía, no encontré un momento alto, y que la situación, en mi país, tampoco es la mejor, mucho menos, o la situación en el mundo, uno trata de ser empático, y justo, y de tener en cuenta, todo lo que está pasando, así que en fin, nos vemos, en el próximo video, quizás, no sé si el siguiente, pero el próximo, ya sea, muchísimo mejor, y me va a tardar, bastante tiempo, pero lo voy a hacer, un abrazo, para todos, y buenas noches,